Música 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 Pues aquí tenemos a mi Mateo Miren Se está lavando sus manitas Bien lavado los dedos Todo hasta aquí Ok Porque él quiere ayudar a hacer su propio pastel ¿Verdad papá? Me vas a ayudar Si Ok Lávate Ahora sí Enjuágate bien Mientras tanto nosotros Aquí está sacándose bien, bien, bien sus manos Ok Mateo Ven para acá Ahora vamos Bien Aquí tenemos nuestro traste Ven papi Está ok Y lo que nosotros vamos a utilizar Ven papito Vamos a utilizar nuestro pan de cajita Que él eligió de chocolate ¿Quieres tu pastel de chocolate? ¿Verdad papi? Sí ¿De qué quieres tu pastel? Chocolate ¿Chocolate con qué más? Bananas Bananas A él le gusta mucho la banana Así que Él eligió Vacíalo aquí papito Vacíalo ahí con mucho cuidado No, aborcea la bolsita Vamos a poner ahí las dos bolsitas Cuidado sin tirar mi amor Todo, todo Agárralo Despacio mi vida Este chef está muy encargado Lo tiras Lo tiras Delicioso ¿Verdad? En la otra bolsita Con cuidado Sin correr Que si tiras Se hace un pegacielo Despacio Se le da Se le hace así Para que se caiga todo Despacio No lo mueves Muy bien Perfecto Ahora ya tenemos ahí la cajita Lo vamos a hacer de cajita Porque estamos muy rápido Eso, miren Aquí estamos Utilizamos dos cajitas Para tener un grande pastel ¿Verdad Mateo? Sí ¿Un grande pastel? Ajá Ok Tenemos aquí todos nuestros ingredientes Ven para acá Mateo Bien Lo que vamos a hacer ahora Vamos a ponerle Aquí dentro Los huevitos Ok A ver amor Aquí primero A mí me gusta ponerlos aquí primero ¿Qué más? Para ver si no vengan A veces vienen en mal estado O algo Entonces yo primero los pongo ahí Muy bien Un golpe más fuertecito papá Muy bien Ahora con tus dos deditos Lo abres Muy bien Les digo que es un chef muy Ahí ponlo mi amor Ahorita yo lo levanto Mira Mira mi amor Es mi primer time ¿De qué? Uno Dos golpecitos Y tres Y luego Estos agarran Y estos abren Estos abren Estos no se mueven Solo estos Nos dimos cuenta tarde Que no estábamos grabando Aquí pusimos Dos poquitas de Harina Para pastel de chocolate Cinco huevos Tres cuartos de taza de aceite vegetal Y dos tazas y media De agua De agua Ok Esto es lo que le pusimos A este Riquísimo pastel ¿Te ayudo papi? Sí ¿Estás bien? Sí Nos dimos cuenta tarde Que creen que no estábamos grabando Se paró la cámara Y no supe cuándo Así que bueno Queremos grabarles todo el proceso Pero mi Mateo Aquí está Mira Aquí está ¿Estás bien? Papi Mételo No saques Porque si no Vas a hacer Ay que precioso ¿Qué estás haciendo mi vida? Mi pastel ¿De qué color? ¿De qué sabor papi? Chocolate ¿Qué chocolate? ¡Bey! ¿Qué va a tener adentro? Banana Banana Él encanta la banana Así que Su pastel va a tener Banana ¿Cómo cantas la canción mi amor? ¡Mare! ¡Ay, ay, ay! Sí te quiero Bien, ya le estoy Le doy un momento Me estoy dando una ayuda Más de bolsada Más de bolsada Más de bolsada Más de bolsada Tenemos aquí nuestra charola enharinada, la mantequilla y harina. Y vamos a empezar a poner nuestro pan para nuestro pastel, nuestra mezcla. Se dice mezcla. La vamos a mover muy suave. ¿Verdad? Hacia los lados. ¿Eso se llama así, amor? ¡Ready! ¡Ay, gracias por ayudarme! Bien, muy, muy suave. Bien, pues miren, ya pusimos la mezcla en los dos moldes. Voy a utilizar un molde cuadrado rectangular y uno redondo. Así que vamos a llevarlo al horno y continuamos. Voy a poner este acá abajo. Y ahora el redondito arriba. ¿Ok? Así que vamos a esperar. Miren, pues solo para mostrarles. Ya son las 10 y cuarto de la noche. Ya estuvieron mis panes. Mi, mi, el pan ya está súper, súper esponjoso. Miren, aquí está el otro. Quedó súper bello. Bello, 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 bello. Después les voy a mostrar cómo se ve al final. Cuál es el resultado. Ahorita voy a empezar a hacer los muñequitos para mañana ya nada más armarlo. ¿Ok? Espero que tengan muy buenas noches. Que sueñen lindo. Que mañana se oñen mejor que este. Si es que este no fue el que deseaban. Y que yo lo tenía. Tampoco no fue el resultado. Bye, miren. Basta, mañana. Miren. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.